Número 2 ¡Gracias! ¡Gracias! Grame la igna ... ... sa plec in concertiu in tara si sa printi o ziie la sa Daca nu sa mai ducem in Greculika, Turcika, Italinika, Spanielika... ... ... in Grecilika, Spanielika... No, no se usa en el barrio ¡No, no se usa! ¡Hay, drague, que yo todavía no fui en la Vallea de Oltuil, vamos a ir a la Trapului! Coronavirus, ¿qué se hace? ¡Era más importante! ¡Gata, gata! Francia todo es bien tenemos que ir a la copia le oprim acolo a la Regis a la Regis a la Regis porque son la Tecuit no la Tecuit ¿Vrei por aici ? ¿Vrei tu mai acolo ? ¿No mami ? ¡Nu ma nu ! ¡Cauci! ¿Vrei la Sursaic? ¿Vrei la Sursaic? No așa niciodată, nu pot o vuc la macina cu machina ta nu cred că pot o vuc la Sursaic Nu la Tecuit Aaaa.. în dreapta En el norte del barrio de la ciudad de Mesa de Bucay, lo que no se enлueve. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Cuánta en el barrio? ¿Qué ha hecho? ¿Polidad, 100 metros? ¿Qué ha hecho? 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 ¿No? ¿No? ¡No! ¿No se va a hacer? ¿No? ¿No se va a hacer? ¿Qué ha hecho? ¡Adiós! ¿No, no se cuide? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿No escucha? ¿No le ha hecho hace la corte? ¿No sé dónde? Sí, y voy a ver cómo fue. ¿Y dónde está? No, no le ha hecho. ¿Me puede hacer un parque? No sé si me ha hecho. A ver, dos principiantes que combaten eficiencia, durera y una por el, con un lado, cuatro aplicaciones para la ciudad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!